hoy día voy a hacer el mago por el caballo que está acá dentro de la finca y sin una pata se encojo mi caballito como dice carlos los mangos de la vecina se le están cayendo solo está robando los caballitos está robando los ojos yo trajo un arma de fuego aquí una más vital que se vaya atravesando y tomando fotos para toda esa gente que esa es los caballitos ahí estamos frente a frente de los dos inventando para su cuero y todavía sigo con el pie doy al calambra oa ahí que será de mí tenía que ser buen co a dónde voy a ir a ver si porque ya está en la vista barrio hombre pues dice que uno son olorateros ah 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 No lo dejan de papayita La vecina esa también ¡Uy! ¡Eita! ¡Que cubre sueño! Los días pasan Y yo me siento Esta vez me es letal Esto a todo ratero Que coja papi Lo dejo bebe En la mira Me lo traigo Porque me lo traigo ¿Qué es esta? Ahí está el bigi ese Que pasa más hechao Que una perra paría ¡Ay! ¿Sabes qué pasó acá? ¿Qué es un pasa rollo? ¿Tú qué haces ahí papá? ¿Va a tomarme qué? ¿Sorpresa? ¿Ven acá? ¿Quién yo? ¿Qué me tienes miedo? ¿A mí tú sabes que yo siento Quemando aquí? ¿Estás el loco? ¿Ahí para dónde vas papi? ¿Tú qué quieres bigi? Papi quédate quieto No te llevas una Porque el telizón todavía está aquí Papi yo lo que necesito Es tomar una foto Que las carpetas están vacías Para que vea a la gente Que yo estoy cogiendo Los rateritos ¿Qué se me quiere bigi? Ah bueno eso va Eso va Eso va Pero ¿sabes bigi? Mete filtro Porque hostia es fulero Veinte que va a salir En todas las portadas Pero eso va a veinte Ven, vamos, vamos ¡Vamos! Cállate quieto Va a salir en esa revista Bien bonito Mayista Y contento Mi suegra me denunció En un juzgado de amor La denuncia fue que yo tuve que robar No, estoy que me andara cogido Ese manco del televisor Vale A mí, ¿quién te manda A la puerta abierta, hombre? A odio Pero ¿dónde estás vigilante De esta cuadra? ¿Dónde estás? Ay, ¿dónde estás ahí? Se la duelen, bebé ¿Tú ves que eres esa vaina? Qué belleza No me digas nada No quiero escucharte Papi, ya sé todo Espérate No me digas nada Que ya todo lo sé Ay, se la duelen Porque se me montó Allá arriba, vale Cállese la boca usted Que yo estaba viendo Los gatos que se están Ensuchando los techos O tú no coges agua Cuando llueve Para hacer así, vale Porque él pasa Me mando agua y lluvia Por eso es que está de mal color No lo ve Ay, se la duelen Me trata de seriedad, vale Me acaban de robar Televisor de 32 pulgadas, vale Cállese la boca No te pude coger ratero Pero te tengo la foto Ese es Ay, ese es propio ¿No lo ves? Bueno, papi Arranquen Va por ahí, ve Ay, coronel Vayan para allá Así como dice Si me niega tres veces Antes que cante el gallo En la madrugada Así niegas a Cristo Y te lavas las manos Como si nadie Coronel Ay, con de la noche Póngale Que esta papallita La encontré